¡Gracias! 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 ¡Don Julio! ¡Don Julio! ¿Qué me parece si bailan esa... esa manza que bailaban unos enamorados? Con esas copitas nuevas que me escuchaban como viajaban. ¡La media caña! ¡La media caña esa, Don Julio! ¡Dos Julio! ¡Dos Julio! ¡Dos Julio! ¡Dos Julio! ¡Dos Julio! ¡Dos Julio para acá! ¡Dos Julio! 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 ¡ Una media caña, vamos a bailar De los tiempos viejos, que no hay que olvidar, que no hay que olvidar Ay, sanita, linda, firma que desciera Un mio jovenita, la vida entera, la vida entera Con una joyerita, me estás transformando Y con tus ojitos, enamorando, enamorando Y con tus ojitos, enamorando Y con tus ojitos, enamorando Y con tus ojitos, enamorando y 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